Comenzamos el fin de semana con actividades culturales para toda la familia. La librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco desarrollará diversas actividades en este mes del padre. Para este sábado 4 de junio en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día se realizará el taller infantil de encuadernación impartido por el grupo La Bici, donde aprenderán a elaborar pequeños cuadernos y libretas con materiales reciclables. De igual forma para este sábado Irán Marina presenta el espectáculo El Teatro Sale del Teatro. Esta es una puesta en escena de cuatro directores de teatro con cuatro historias distintas que muestran el mensaje de cuando el teatro entra por la puerta el amor se queda en la casa. La cita es en la residencia Cucuruz en San Cristóbal de las Casas en punto de las 18 horas. El Instituto Tuxleco de Arte y Cultura presenta para este fin de semana la actividad Cine de Barrio, con proyecciones de películas en distintas partes de la capital. En esta ocasión se presenta el filme El Mundo Secreto de Arrieti, el sábado 4 en la Colonia 27 de Febrero y el domingo 5 en la Colonia San Pedro Progresivo, las dos funciones en punto de las 19.30 horas. El Museo Regional de Chiapas presenta la actividad Domingos de Danza 2016 con las presentaciones de Danza Sana a las 11 horas, Farfullero Movimiento Continuo a las 11.30 y Coyatogmó a las 12 horas. La entrada es gratuita. Este domingo 5 de junio se desarrollarán expresiones artísticas como pintura, dibujo, artes plásticas, fotografías, danzas contemporáneas, música, cuentacuentos, tirolesa y más en el corredor cultural. La cita es en la calzada de los hombres ilustres de la ciudad capital a partir de las 11 horas. Diversión para chicos y grandes. Disfruta de la variedad de actividades que traemos para ti. Moisés Sánchez, 10 Noticias.